Hoy yo les invito a que escuchen lo que hoy vienen a contarles. Es una pasidad. ¿Quién de aquí tiene todos los días un plato de comida para desayunar? Todos. Yo estoy en una escuela pública en la secundaria 31, que está en Santa Catarina. Era un barrio que buscó mucha inseguridad y con mucha violencia. Mi papá dice que las mujeres no estudiaban, que no, que no teníamos derecho a estudiar. Me graduó y ahora viene el mundo y voy a estudiar. Ese sueño que me habían planteado de querer ser la primera universitaria era mi papá. Y yo digo, ¿qué voy a hacer en la UEM? Si esa universidad es una universidad de ricos. Ese era mi entendimiento. Pues aplico y me notifican que me habían dado la venta para la UEM. Y les digo, te agradezco por todos los no que me diste. Porque tal vez, si me hubieras dicho que sí, muy probablemente me hubiera perdido la oportunidad de buscar cosas. Tienes que esforzarte, buscar las oportunidades y verlos. La situación que estén viviendo no debe ser un pretexto para lograr todos los sueños. Ustedes tienen ese gran compromiso de ayudar a los demás. que son sus capacidades. Que son sus capacidades. Que son sus capacidades. Los sueños. Los sueños. Todos.